hoy te voy a enseñar cómo pase de windows a ese sistema como que tan peculiar y que se parece tanto al sistema de la ipad o ipad sois como lo llaman en apple vamos a hacer vamos a descargar un sistema basado en linux se llama jingos o es otting dos monos y así le vamos a dar el primer link luego del primer link vamos a bajar esa es la interfaz algo que va a destacar es que ese sistema está basado en dos arquitecturas la rm que está para tablets que también se puede instalar y también para para computadores x86 y quiere decir de 32 bits pero yo no puedo se puede instalar en 64 y en 32 le damos un clic sobre el sistema que queremos descargar lo bueno que vamos a hacer vamos a dar a darle descargar aquí a lo que va a sacar es que por ejemplo si todo va a instalar en una tablet lo bueno de esto es que la versión de rm puede soportar aplicaciones de android nativamente que vamos a hacer aquí van a poner un nombre de usuario cualquiera y una contraseña que arriba sin eso no podemos descargar eso es como para completar un formulario de como que una persona a descargar el sistema de eso podemos poner un por así decirlo un usuario random y también correos randos eso no tiene que ver con nada de esto luego de eso le ponemos en ponemos cualquier cosa simplemente para llenar esto yo puse un correo ahí equivocado simplemente para llenar esto volviendo lo primero la versión agm está para tablets y para solamente para tablet pero la versión x86 está dispuesta para computadoras hasta 32 64 aquí están dos links la versión directa copiamos y pegamos en el navegador o la versión de drive la versión que ustedes quieran aunque se adapte más a lo que ustedes quieren necesidades eso lo van a ser van a copiar y van a pegar en el navegador yo lo voy a descargar voy a guardar pero yo no lo voy a guardar ahora voy a pausar porque ya yo lo tengo y eso duraría mucho el vídeo lo siguiente es es crear rufus rufus es una herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una usb la usb debe ser de 8 gigabytes como mínimo yo sé si de cuatro soportes pero lo mínimo son 8 gigabytes para ese sistema lo siguiente es darle a rufus 3.17 luego de darle a 3 grupos 3.17 yo lo voy a mandar al escritorio al escritorio le va a guardar luego de guardar se supone que se fue para allá pero si se le damos un clic derecho y ejecutar con un administrador y nos va a presentar un menú que le damos así por eso no se pudo grabar aquí pero damos así luego de esto le concluyamos la usb vemos que el dispositivo está vacío aquí arriba conectamos la usb debemos buscarla de la usb de 278 gigabytes como mínimo conectamos la usb vemos aquí arriba como se conecta luego de conectarse le damos a seleccionar minimizamos esto vamos a seleccionar aquí abajo vemos que está ahí le vamos a seleccionar en mi casa a ustedes le va a aparecer en descargas en mi caso está en escritorio damos un clic sobre el disquito eso quiere decir que ese es el sistema vamos a abrir luego de abrir le damos a empezar lo que empezaremos ok y nos va a decir que la usb se va a formatear debemos saber eso luego de esto va a aparecer eso si ese proceso durar ese proceso de edad de 15 a 20 minutos perdiendo su almacenamiento le damos a cerrar y sacamos la usb y luego de sacar la usb vamos a apagar la computadora para que para poder arrancar por la vida conectamos la usb sin encender la computadora le damos a encender la computadora y antes de que encienda le damos a f2 para entrar el modo bios y el modo bios no entra por el f2 de su computadora deben revisarlo porque hay computadoras que entran diferente de diferente manera pero por lo general entran con f2 luego de que vemos este menú que vemos en pantalla nos vamos a mover por las flechas que están en el teclado ya sea por su teclado de la laptop o de la computadora que tengan o el teclado que tengan veamos no vamos a ir hasta donde dice security y vamos a bajar hasta meses en el input o seguridad de usted a usted le vas a aparecer un ebook y tiene que darle un inter y luego de entre bajar hasta dice dice y volvían un inter luego de esto con las flechas vamos a ir hasta wood y en wood a ver en wood en la usb le va a les va a aparecer tenemos que movernos por arriba por las flechas arriba abajo y la usb les va a aparecer al final y vamos a seleccionar el nombre de la usb y le vamos a dar a f6 hace llegar al primer lugar esto va a depender de cuántas particiones o discos ustedes tengan luego de que está en el primer lugar le damos a f10 y la computadora se va a reiniciar para arrancar desde la usb para que luego se ve podamos instalar cuando vemos esto vemos que está todo bien damos un clic un clic sea un enter luego del enter va a aparecer eso como que va a dar error y eso es como tu mensaje algo así pero todo está bien esto va a durar unos unos cinco minutos luego de esto va a durar algunos 15 segundos minutos y va a saltar esto porque en el paso anterior que es que están comprobando los archivos y esta es la bienvenida que nos dará el sistema la pre instalación luego de eso le damos a siguiente ponemos si queremos ponemos la contraseña pero yo no lo quiero a que acepto los términos y todo esto de que leo los términos y condiciones y entonces le doy a siguiente y con gratis eso quiere decir que vamos todo está bien por así decirlo lo siguiente es abrir el programa que están en esquina superior derecha es aquí sin salt y si existe pero así decir que vamos a hacer aquí vamos a buscar el idioma nuestra preferencia para que el proceso de pre instalación sea más entendible seleccionamos nuestro idioma en mi caso es español y le damos a español y le damos así que luego de siguiente vamos a poner la ubicación en mi caso es santo domingo escribo santo domingo para que se ponga la por así decirlo la forma de la hora como por ejemplo de que por ejemplo menos cuatro más cuatro o así simplemente para que la obra se ponga automática no tengamos que estar cambiando esto luego de esto le damos a siguiente luego de siguiente vamos a seleccionar la distribución del teclado en qué idioma creemos el teclado en mi caso yo no tengo mi teclado está en español porque tiene la ella aquí después de la distribución del teclado aparecer tres partes la parte de que vamos a seleccionar un avión la segunda es que la segunda es automática la tercera es para borrar todo luego de borrar lo que yo les recomiendo es darle a la segunda opción oa la tercera la segunda para instalar el sistema junto a otro sistema y la tercera para que el sistema se formate le damos a la segunda y seleccionamos uno de esos cuadros si queremos instalar el sistema junto a otro sistema comprendo puede ser windows luego de eso le damos a siguiente y la computadora se va a bloquear porque el proceso es un poco largo ponemos la contraseña que la contraseña es predeterminada es 1 2 3 4 5 6 volviéndola al proceso de instalación proceso instalación debe ser el segundo o el tercero pero yo les recomiendo el tercero para que sea todo automático luego de que la vara se ha completado va a decir que el sistema se ha instalado correctamente y queremos reiniciar le damos a hecho oa siguiente y queremos hacer debemos sacar la usb va a comenzar a cargar ese script y ese script como que va a cargar como que va a completar y que nos va a hacer nos va a decir este script este script nos va a decir también tocarles para poder leer por favor remueve el método de instalación y luego presiona intervios a que el método de instalación y le di a enter luego de eso la computadora se va a reiniciar luego debe ser iniciado nos va a mandar ese sistema esa esa parte como que el dual bus para instalar o iniciar el sistema que nosotros queramos queremos iniciar de este sistema le damos a enter ahí o simplemente bajamos por ejemplo a windows que es la tercera opción le damos a enter o simplemente a la flecha hacia un lado y va a seleccionar este sistema para eso es que yo les dije les dije la segunda opción o sea son tres opciones la primera y la segunda son parecidas la segunda no les funciona seleccionar la primera pero yo les recomiendo que usen la tercera opción de que forma tenga en el disco luego de esto la computadora va a iniciar se van a iniciar y vamos a poner la contraseña predeterminada es 1 2 3 4 5 y 6 y ahí ponemos la contraseña lo que poner la contraseña vamos a cancelar y ponemos como que una instalación como que poner nuestro nombre y quizá una contraseña pero yo no lo puse porque yo quiero hacerlo junto a ustedes ahora luego de eso minimice el teclado y le damos a iniciar o sea al menú este y bajamos un poquito para que ustedes vean todo aquí ponemos la contraseña de de bloqueo si queremos ponerla pero por lo general se queda predeterminada la contraseña que les dije aquí ponemos si queremos la contraseña del wifi luego de eso le damos al siguiente siguiente y con cartulais ya eso se ha instalado correctamente ya vemos que si se va bastante fluido y encontramos que si se aparece bastante al sistema de ipad pues e incluso la versión a rm que es la que yo les recomiendo instalar les nos va a permitir ejecutar aplicaciones de android pero ya el inox soporta eso solamente tenemos que buscarlo e instalar todos los scripts o por los comandos hacer esos instalaciones en sala de sus programas gracias por ver el vídeo